Hola Yuridia, gracias por tu compra es un Nokia 100, te lo muestro está en su bolsa vamos a ponerle la pila y el chip mira, tiene plásticos protectores aquí está deslizamos la tapa y colocamos el chip de esta manera es importante que a la hora de querer sacar el chip bajes esta patita para que no se arruine tu chip dentro de la caja aquí sacamos la pila Nokia original y la ponemos de esta manera en lo que enciende te voy a enseñar lo que contiene tu caja es caja original de Nokia aquí tu cargador igualmente original y tus manos libres además de los manuales de usuario aquí están Nokia aquí está tu teléfono como puedes ver ahí dice Telcel ya funciona la red la batería está cargada y tiene buena señal vamos a realizar una llamada de prueba para que veas que funciona correctamente correctamente ¿bueno? 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 ahí está como puedes ver las llamadas funcionan bien nos metemos aquí a menú ahí están todas las opciones del menú algo importante es este reloj que habla reloj parlante seleccionamos y te dice la hora muy bien junto con tu compra te vamos a mandar unos regalos que son este y este muchas gracias por tu compra ¿bueno? 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 Gracias.